En la Reserva Natural El Silencio, corazón del Área Protegida de Barbacoas en Yondo, Antioquia, la Fundación Biodiversa Colombia se une a las comunidades de pescadores y propietarios para proteger la biodiversidad de las ciénagas y los bosques húmedos del Magdalena Medio. Hogar de especies únicas y en peligro de extinción, este tesoro natural necesita nuestra ayuda. Únete a la causa, porque cada esfuerzo cuenta en la preservación de este invaluable patrimonio colombiano. Juntos y juntas podemos garantizar que las generaciones futuras también disfruten de esta maravilla natural. Apoya a la Fundación Biodiversa Colombia y sé parte del cambio hacia un futuro sostenible. Porque cuidar de la naturaleza es cuidarnos. Únete ahora.